El rival que yo anhelaba se nombraba como Thor La felicidad que siento no se compara de nada Estaré esperando siempre nuestra próxima batalla ¿Sabes qué es? Amor y que tanto como para no saber Si habrá algún rival que pueda igualar mi poder Llámame Lu-Pu-Houser ¿O no te da de mí en una legión? ¿Acaso no reconoces a la muerte? Eso es porque tu muerte soy yo Prima el Digno, no hay ningún oponente Que puede resistir esta fuerza tan potente Tuve que ir a los cielos porque ningún continente Traja más la fuerza del humano más fuerte Prima el Digno, no hay ningún oponente Que puede resistir esta fuerza tan potente Tuve que contenerme porque nada es suficiente El hombre más fuerte que vivirá eternamente ¿Sabes qué? Es Amor y que tanto como para no saber Si habrá algún rival que pueda igualar mi poder Llámame Lu-Pu-Houser Dentro de mí hay una legión ¿Acaso no reconoces a la muerte? Eso es porque tu muerte soy yo